Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a Hacktrick TV. En España, el Villarreal del local empató a 2 con el Granada por la jornada de 19 de la Liga. El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán estuvo en la banca de suplentes todo el compromiso. Con este punto, el submarino amarillo es cuarto en la tabla de posiciones. Mientras que en Alemania, el Augsburgo de Carlos Greso cayó por la mínima diferencia ante el Bayern Múnich en partido válido por la jornada 17 de la Bundesliga. El único gol de este compromiso lo anotó Robert Lewandowski a través de tiro penal. Carlos Greso una vez más fue titular y jugó los 90 minutos. Con este resultado, el Augsburgo se ubica en la posición número 12. Por la fecha 31 del Campeonato Brasileirao, el atlético mineiro de Alan Franco visitó al gremio. Uno por uno fue el resultado final de este compromiso. Alan Franco inició en la banca de suplentes e ingresó al minuto 66 por Sabarino. Con este punto, el atlético de momento continúa tercero en la tabla de posiciones con 54 unidades. Barcelona no participará en la Supercopia Ecuador 2021. A través de un comunicado enviado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Barcelona dio a conocer que declina su participación en este torneo, argumentando que no quiere ver afectada su relación con sus patrocinadores, en especial con la cadena Gol TV, quien tiene los derechos de transmitir los partidos amistosos, noche amarilla y pretemporada del equipo. Ante esto, en entrevista con el canal del fútbol, el presidente de la fake, Francisco Egas, indicó que el torneo se llevará a cabo con o sin Barcelona. Si no está Barcelona, el torneo igual se lo va a hacer. Vamos a ver otro club que participe. Mencionó Egas. En otro tema, desde Paraguay, Cristian Colmán brindó declaraciones al medio Fútbol 970, donde indicó por qué no se llegó a un acuerdo con el cuadro amarillo. En Barcelona me fue bien, salimos campeones. No logramos cerrar lo económico y la duración del contrato. Por ahora estoy viendo las ofertas que van llegando. Estoy en Paraguay esperando novedades. Mencionó el delantero. Respecto a la pretemporada, Barcelona ya está en la ciudad de Manta, donde mañana iniciarán con los trabajos en el complejo del Galáctico Fútbol Club. Además, según reportes de varios medios, Barcelona habría llegado a un acuerdo con el jugador Jonathan Perlaza por una temporada a préstamo, y en las próximas horas se haría el anuncio oficial. Referente a la noche amarilla, según información del periodista José Freire, ya estaría confirmada la presencia del invitado especial para el 14 de febrero. Se trataría del argentino Javier Macherano, exjugador del Barcelona, Liverpool, entre otros. Rodrigo Aguirre fue presentado como nuevo jugador del Necaxa de México para este 2021. Por medio de sus redes sociales, el delantero Aguirre se mostró agradecido por lo vivido en el Ecuador defendiendo los colores de Liga de Quito. Recordar que Aguirre mantiene contrato vigente con el cuadro Albo. Wilmer Godoy fue anunciado por Orense Sporting Club como nuevo refuerzo para esta temporada. El mediocampista ecuatoriano llega procedente del club Sport MLEC. Adicional a esto, Patricio Lara, entrenador de Orense, confirmó en la radio redonda que Joel López Pizano y Gabriel Achillier, ambos exjugadores de MLEC, jugarán esta temporada con el cuadro del oro. Delfín Sporting Club realiza sus trabajos de pretemporada bajo la tutela del entrenador Paul Vélez. La jornada de los cetáceos inicia desde muy temprano con trotes y ejercicios en Playa Murciélago en Manta. Jefferson Orejuela ya entrena con MLEC. El mediocampista ecuatoriano que fue presentado ayer en el cuadro azul se unió este miércoles a los trabajos de pretemporada en el polideportivo Los Amanes. Por otro lado, Las Van Goura, de quien ya se ha ratificado su continuidad en el cuadro azul, aún no entrena con el resto del equipo. Esto se debe que el volante guineano tiene permiso del club por unos problemas personales en su país, pero en los próximos días se unirá a la pretemporada. Así lo reveló una fuente de MLEC a Estudio Fútbol. El presidente de Vélez Arfield de Argentina informó a los medios de comunicación que han decidido extender una propuesta al golero ecuatoriano Alexander Dida Domínguez para que renueve su contrato, el mismo que termina en junio del 2021. El departamento de fútbol está con el tema de las renovaciones. Están avanzadas las negociaciones con Ortega de la Fuente y Alexander Domínguez, dijo el directivo. La Juventus supercampeona de Italia Con gol histórico de Cristiano Ronaldo y otro de Morata, la Juventus derrotó al Napoli 2 por 0 y se consagró campeón de la Supercopa por novena vez. Con este tanto, CR7 alcanzó los 760 goles, superó a Josep Bilkan y se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol. Además, Andrea Pirlo consiguió su primer título como entrenador de la Juve. La UEFA anunció el equipo del año 2020 votado por los aficionados donde participaron más de 6 millones de personas. En el arco, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgen Van Dijk y Alfonso Davies en la defensa, Kevin De Bruyne, Thiago Alcántara, Lionel Messi en el mediocampo y en la delantera, Neymar, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. Nueva sorpresa en la Copa del Rey Antes ya había sido eliminado el Atlético de Madrid por el Cornellá. Ahora fue el turno del Real Madrid que fue eliminado en los 16 avos de final de la Copa del Rey por el Alcoyano de la 2ª B o 3ª División de España. Hazaña para el Alcoyano y tremendo papelón para los merengues. Según información de Diario Sport, el PSG iría con todo por el fichaje de Lionel Messi ante la negativa de Kylian Mbappé de renovar con el conjunto francés. Ante esto, el director técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró de no estar preocupado por el interés del PSG por fichar a Leo. Yo puedo decirlo, si a mí me preguntan si tengo interés por Neymar y Mbappé, digo que sí.